Les decíamos al inicio que en esta emisión estaremos conociendo acerca de esas oportunidades que también tienen las personas con discapacidad y en este caso vamos a conversar con Elio Cisneros Ferrer, presidente provincial de la Cliffing, para conocer de esas propuestas. Elio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos los teleaudientes. A ver, estamos hablando de que el día de mañana vamos a estar desarrollando en el salón del Hotel Sierra Maestra, el taller de cierre del proyecto de inserción económica que llevamos ya en grama desde el 2014, en una primera fase, a partir del 2022-2023 comenzamos una segunda fase de este proyecto que ha dado oportunidad a más de 163 personas con discapacidad, fundamentalmente en los territorios de Manzanillo, Bartolomé Mazó y Bayamo. Este proyecto ha tenido como objetivo esencial dar la oportunidad, como ya usted misma decía, la oportunidad de un empleo digno a personas con discapacidad que anteriormente no tenían esta posibilidad a través de las nuevas formas de empleo que ha estado estableciendo en nuestro Estado cubano. El proyecto ha tenido un elemento fundamental que hemos contado con un financiamiento desde Suiza, de COSUDE, para la compra de equipos y herramientas para que estas personas puedan estar empleándose en una nueva forma de empleo. Mañana nosotros estaríamos haciendo, desgraciadamente, el taller de cierre de este proyecto, cierre de este proyecto ya en grama, el 30 de junio. Mañana estaríamos evaluando los objetivos que se han cumplido, las metas, cómo ha ido transitando cada una de las etapas de este proyecto, cuáles son las deficiencias que hemos tenido en todo el transcurso de este proyecto, pero fundamentalmente para nosotros, las personas con discapacidad y las asociaciones, que jugamos un rol muy importante en el comité de pilotaje de este proyecto, es las potencialidades y las oportunidades que nos están dando para la sostenibilidad de este proyecto sin un financiamiento extranjero. O sea, estaríamos hablando de las oportunidades que tenemos dentro de... y con la ayuda del gobierno y las otras instituciones dentro de la provincia, poder extender estas experiencias, estas buenas prácticas que hemos aprendido a través del proyecto al resto de los 13 municipios de la provincia. Es decir, que mañana se estaría efectuando este taller para evaluar si se cumplieron estos objetivos, porque ya este proyecto culmina en grama. Exactamente, así mismo es. Mañana estaríamos haciendo esa evaluación. Ya les decía, muy importante para nosotros, las personas con discapacidad, la experiencia que pudiéramos sacar de este taller de cierre para la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Bueno, espero que sean positivas todas las experiencias y que, por supuesto, contribuyan a la sostenibilidad del mismo en nuestra provincia, porque todos merecemos esas oportunidades. Sí, como lo que. Muchísimas gracias, Elio, por llegar hasta nuestra revista. Nosotros agradecemos inmensamente que las puertas queden abiertas para cuando se retornan. Muchas gracias por recibirnos. Gracias.